Música Hola Guchis, ¿cómo están? Espero que les guste muchísimo este maquillaje que les voy a realizar hoy y yo estoy súper contenta de hacerlo porque se lo hice tratando de ayudar a una amiga de Venezuela y ella es Carla del canal La Milanesa, no me acuerdo el nombre, se lo dejo aquí y fue un reto total para mí porque como saben yo vivo en Houston, Texas, Estados Unidos y se lo quise realizar con productos venezolanos porque ya vi en Venezuela y en Venezuela estoy en una situación donde casi no se encuentra casi nada y lo que se encuentra es súper caro así que se lo hice con productos económicos y fácil de encontrar estuve usando estas paletas, unas de Mon Reef, sé que no muchas son fanáticas de los productos de Mon Reef pero yo usé este, este me gusta muchísimo, son los morados, la tengo desde bastante tiempo tiene tres colores, un blanco, un morado oscuro y un morado claro y son súper buenos para hacer un smokey eye también usé este dueto de Balmy, el cual me lo mandaron así que es totalmente nuevo tiene un morado súper lila y un morado súper uva, digamos así y estoy usando como súper smoky, no sé cómo va a ser el efecto smoky esta sombra Amuse que me la envió Laila y es nueva, me la envió por mi cumpleaños la adoro, me encanta de verdad, es súper buena y sale súper lindo como base, estoy usando esta sombra negra mate que está un poco destrozada, les disculpo es de Milani, sé que es difícil encontrar esta marca en Venezuela pero como les digo, es muy parecida a una de Mon Reef que yo tenía pero se rompió y se volvió ñoña si no puedes encontrar esta marca que estoy mostrando de sombras moradas te recomiendo que uses las sombras de N.K. que son súper lindas esta es una de mis favoritas para el smokey eye, es así y bueno, pero esta no la utilicé, pero es una opción como para variar como base, tengo varios productos cremosos si eres de los Estados Unidos, te recomiendo mucho estos Jumbos de Knits funciona exactamente igual como lo que usé este es el Purple y es el 618 o mi favorito, el de Milani porque no se imaginan lo cremoso que es y lo fácil que se desliza y es el Royal Purple estas son unas variaciones de lo que yo usé hoy estos son los swatches son muy buenos para hacer el smokey eye con estos Jumbos, son muy lindos, son muy versátiles pero mi favorito es el el Royal Purple de Milani como pueden ver es este que está aquí y es súper fácil de correrlo y manejarlo y fominarlo lo que yo usé es el Color Tattoo de Maybelline como ella está vendiendo los Color Tattoo pueden hablar con ella, ella tiene este color exactamente pues decidí hacerlo con esto para que así más o menos ella se entusiasme a hacerlo porque tiene, está empezando con esto y se llama Paint Paint Purple es el número 20 y es el morado de los Color Tattoo este fue el que estuve usando pero también en Venezuela yo encontré estos Nikkei NK o Nikka Nikaka Jumbo que son como una copia de los de Nits y eso este es el Violet o Violeta y también es súper bueno y es súper similar al Color Tattoo y también lo encontré en Venezuela yo me lo hago realmente con el Jumbo pero decidí usar el Color Tattoo porque ella los está vendiendo obviamente son todos distintos colores colores de morados dependiendo del Smoky Eye que quieras hacer opcional usé este Twits Color de Balmy el negro y me encanta este lápiz de verdad y en los labios si pueden usar lo que ustedes quieran yo le quise seguir dando el color morado y usé este Just Beaten by Revlon y es el 010 Darling Cherry este es el nombre wow tendría que ser porque me mueve a intentarlo bueno el nombre es lo que menos importa es el 010 espero que disfruten este tutorial que les guste y pues los dejo con el tutorial y Carla espero que te guste y te haya servido muchísimo este tutorial porque como viste que tu Smoky Eye de ojo morado dijiste que nunca podías crear un look que tuviera un morado así intenso y pues esto es lo que yo hago a mi manera yo tampoco soy experto en maquillaje pero esta es mi manera espero que te guste y te ayude por supuesto y a todos ustedes escuchen espero que les guste y sea a su agrado las quiero muchísimo nos vemos en la próxima las dejo con el tutorial usaremos color tattoo como base we are going to use a color tattoo as primer to make the purple color looks intense so Gracias por ver el video. 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 Gracias. Voy a usar este corrector porque mi cara luce bastante bien y luego lo voy a sellar con un polvo de corrector de tono. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Luego voy a aplicar este brillito de reblo y tú puedes aplicar el que tú quieras. You can use with whatever you want on your lips but purple goes with purple I guess. Thank you very much for watching. Thank you very much for watching. Thank you.